En el marco de la inauguración del 32º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el presidente del patronato del festival, Raúl Padilla López, informó que en Guadalajara también se están construyendo muros, pero no para dividir, sino para demostrar que el arte de diversas regiones podrá encontrar cabida en una cineteca. Previo a la proyección de la película Te Chic, del cineasta alemán de origen turco Fatih Akin, se entregaron dos galardones, el mayagüel de plata a la actriz mexicana Ofelia Medina y el mayagüel iberoamericano al productor portugués Paulo Branco. Al recibir la distinción por 50 años de trayectoria fílmica, Medina envió un mensaje al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Entonces, pobrecitos, tenemos que ayudarlos a todos. We will be happy to find a name. Por ejemplo, the people of cinema people, we, we suggest people in the United States can be named Frittonia. La gala incluyó la proyección del cortometraje protagonizado por Salma Hayek, Once Horas, del irlandés Jim Sheridan, quien presentará dentro de la cátedra Julio Cortázar, la clase magistral, el puente que derribó muros. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.